Papi, sigue la página más dura de YouTube, Molusco TV. Yo soy el Molusco de Puerto Rico, estás en Molusco TV. Gracias por estar ahí conmigo. Recuerda que solamente dándole like y comentando este contenido te puedes ganar 100 billetes como lo hizo Kiara Berrillos. Kiara Berrillos es la primera ganadora de los 100 dólares de la primera semana del concurso. 100 billetitos semanales que estamos regalando. Solamente tú comentas, pones tu cuenta de Instagram. Obviamente comentas del contenido, lo tienes que ver, lo ves. Comentas del contenido y al final pones tu cuenta de Instagram. Porque de ganar 100 dólares, por ahí es que me voy a estar comunicando contigo como lo hizo Kiara Berrillos, que es la primera ganadora. Hay evidencia, ya se le envió ese dinerito por PayPal y toda la cosa desde mi oficina. Así que muchas gracias, Kiara, por consumir todo mi contenido aquí en Molusco TV. Dicho eso, recuerda like y comentar en mi contenido. Compartirlo. Molusco TV, gracias a todos los suscriptores nuevos que están aquí en mi canal. Se las agradece en el alma de San Juan, Puerto Rico. Dicho eso, Corillo, la realidad del caso es que es mucho lo que se comenta de Anuel AA. ¿Qué se comenta de Anuel AA? Recientemente saca su nueva producción, Emanuel. Unos números increíbles. Billboard, Apple Music, Spotify, Streaming. Increíble. Ahí están los números que luego voy a hacer un podcast hablando de los números reales, de los cantantes de música urbana. Es un podcast que estoy preparando, que coge tiempo. Porque no es tan fácil, porque tienes que buscar información que realmente no todo el mundo tiene acceso. Así que nada, estamos trabajando con eso, con todo mi equipo de trabajo de acá de Molusco TV. Dicho eso, Anuel AA se metió en una candela recientemente. Todo el mundo sabe que realmente a mucha gente no le gustó que él hiciera un live con 69. Hace unos días atrás, él hizo un live. Hace mucho tiempo, por cierto, Anuel no hacía un live. Le da por hacer un live, hablar con sus seguidores y toda la cosa. Hablar, ponerle un poquito de su disco y todo, ¿no? Y de repente, de la noche a la mañana, aparece 69 en su live. Yo no sé si ustedes notaron en ese live. Pueden buscarlo por ahí. Está en un montón de canales de YouTube y de cuentas de Instagram. Pero Anuel no se sentía muy cómodo en ese live. Ustedes que conocen a Anuel, que saben que cuando él va a hablar en un video, él está 100% seguro de lo que dice. Entonces, no, no, tú sabes, no frena. Y paquete y me fui. Aunque estuvo mal, estuve mal, paquete y se fue. Y yo noté un Anuel AA, siendo sumamente honesto. No sé, en los comentarios me puedes decir cuál es tu parecer, opinarle esto. Pero yo lo vi como bien y seguro. Noté que no estaba 100% seguro de que lo que estaba haciendo estaba bien. Y hasta noté un Anuel como que, diablo, la estaré cagando. Pero al parecer fue así, porque los comentarios no fueron nada buenos. La gran mayoría de las personas que subieron este video y este live que estuvo haciendo con 69, los comentarios no eran nada buenos. Ponían obviamente limón y de las ratas. No puedo creerlo. Anuel, ¿cómo va a ser? Un montón de comentarios sumamente horribles. Anuel, obviamente, no es pendejo. Y él se da cuenta de todo lo que estuvo ocurriendo, de los comentarios de la gente, que no eran nada buenos. En el día de hoy, sale hoy una entrevista que le hizo el gurú. Esto es como decía, de Rapetón, específicamente en Miami. ¿Dónde le preguntan? Porque en ese live, Anuel había confirmado con 69, vamos a hacer un tema. Yo no sé si ustedes notaron, pero 69 casi le ruega a Anuel AA. La gente puede hablar en la mierda que quiera, pero 69 le estaba casi orrogando a Anuel AA, vamos a hacer un tema, la calle lo pide. La calle lo pide, vamos a hacer un tema, casi rogando. Vamos a hacer un tema, vamos a hacer un tema. Y allí como que se confirmó que iban a hacer un tema. Y te dicen, wow, espérate, ¿qué carajo es eso? Van a hacer un tema, Anuel va a hacer un tema con 69. Obviamente las páginas de Instagram, de que se dedican 100% a hablar de música urbana, empezaron, mira, y la gente, pero ¿cómo va a hacer? Eso no puede hacer. Y obviamente Anuel se da cuenta de todo lo que está pasando y que la opinión pública, pues al parecer para él no es la mejor. Y de cierta manera, yo creo, no he hablado con él, pero él debe estar claro en que eso no fue muy favorable para él y que de cierta manera yo creo que se dejó llevar por la presión del live del momento. Porque muy dentro de él, yo estoy seguro que seguramente no quiere ni ese featuring. Vamos a ver lo que dijo hoy con el gurú en esta entrevista. ¿Va a grabar el featuring o no va a grabar el featuring con 69? Esto fue lo que estuvo ocurriendo hoy con el gurú en Rapetón, entrevista que subió hace unos minutos atrás. Y específicamente lo más importante de esta entrevista es la contestación que Anuel AA da aquí, en esta pregunta que le hace el gurú. Vamos a verla. Adelante, específicamente de 69. Adelante. Anuel, tú sabes que está esta controversia. ¿Va a haber, sí o no, una canción con 69? Gurú, tal humano, tal artista. Para ciertas cosas tenemos la misma mente, para ciertas no. Esto es sencillo, no va a haber featuring. El negocio jamás, por más que los... Yo tengo muchos fanáticos que quieren hacer featuring, pero el 90% de mis fanáticos son fanáticos de lo que yo represento, la calle, la vida real de la calle. Esto es sencillo. El negocio jamás se va a ir por encima de mi ética de jodedor, de mi hombría. Yo soy un bandolero, yo soy un bandido. Toda mi vida fui un delincuente, no va a haber featuring. Mi hermano estuvo preso, está preso por un chota. Yo estuve preso por un chota. El hermano de mi manejador, Fravian, mi mejor amigo, está preso por un chota. Kendo, otro de mi mejor amigo, estuvo preso por un chota. La cámara, la cámara. Enfoca una de las cámaras esas. Te enfoca, hermano. No era boba, tú el que está confundido, yo no patrocino la cabrona choteadera. La cabrona choteadera no se patrocina. Y ya, el negocio jamás va a ir por encima de la ética de jodedor. La choteadera no se patrocina. Los chotas no valen nada. Y ya, y ya, y vamos para la otra pregunta. La entrevista está cabrón, me voy a empezar a dar el disparate y se me daña la imagen. La realidad del caso es que, la realidad del caso es que, Anuel confirma que no va a haber ningún featuring. Anuel confirma que no va a haber ningún featuring con 69. Yo creo que él se vio bastante presionado. No es fácil meterte en un live. Yo creo que el primer error fue realmente hacer esa conexión con 69. Yo creo que él pensó que nunca a nadie se le iba a virar de la manera que se le viró. Y también estoy 100% claro en que Anuel no cree en los chotas. Él lo dijo ahí. Un montón de amigos de él están en la cárcel hoy porque son chotas. Él estuvo en la cárcel porque, por un chota. Así que, en ese sentido, aunque yo dudo mucho de que Anuel ya sea un bandolero, un criminal como el hijo y toda la cosa, un delincuente, obviamente ya es un tipo completamente distinto pero que viene de ese mundo. Así que yo creo que se dio cuenta que la embarró, la opinión pública no estaba a favor de él. Y al final del día, él dijo, espérate, ¿a mí me importa un carajo que 69 hay algún live y meta no sé cuántos millones en este en vivo? Yo creo que mi ética va por encima de todo esto. Y al final del día, él es real hasta la muerte. Si tú eres real hasta la muerte y de repente vas a trabajar con 69, eso como que una cosa no, no sé, como que una cosa no va con la otra. Así que a mí me parece muy bien que haya dado esta entrevista y que realmente no exista un featuring. Que al parecer sí iba a ocurrir, al parecer ya sí tenían la canción. Y lo que me comentan, obviamente nadie sabe si es cierto o no, pero al final del día es que esto estaba ya set. Nadie sabe realmente también si había un contrato entre Anuel y 69 que Anuel le deba una canción a 69. Nadie sabe. Hay muchas cosas dentro de la industria de la música que nosotros no sabemos y solamente el que está dentro, dentro sabe la que hay. Nadie sabe. Muy bien por Anuel, muy bien por Anuel porque al final del día el único que iba a perder aquí de grabar un featuring con 69 era Anuel doble A. Era otro. Molusco TV.